El color de los huicholes mexicanos brillará por todo lo alto en Las Vegas el próximo fin de semana cuando se define al ganador de la pelea más esperada del año entre Julio César Chávez Jr. y Saúl Canelo Álvarez. Es la primera vez que un artista huichol diseña el fajo que se disputa en el combate boxístico y como nos muestra Isa Osorio, es una obra de arte. En el corazón de la sierra de Nayarit, la naturaleza es sagrada, inspira y proporciona todo lo que necesite el artesano de la etnia huichol. Aquí, Luis de la Cruz creó el diseño del cinturón que portará el próximo ganador de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. La imagen representa los cuatro puntos cardinales y fue presentada al público por el propio artista. La chaquira, los cuatro puntos cardinales, de Aramara, el venado, como es el ancestro. Dedicó 400 horas para dar forma al cinturón, que tiene en total más de 40 mil chaquiras. Es el corazón de los dioses, el venado, el sol, el agua, el fuego, ese es el viento, es el corazón de... este chaquira es el corazón de ellos. La mayoría del arte huichol requiere mucho tiempo para su elaboración. Por ejemplo, en el caso de esta pieza, se invirtieron 120 horas de trabajo. Para otros artesanos como Silvia, además de la originalidad, su trabajo se caracteriza por los colores, la dedicación y eso es lo que da valor a cada pieza. Lo vas pasando y lo vas formando del dibujo y todo. Los huicholes aprenden la técnica desde niños, muchos de sus padres y abuelos. Y próximamente, el campeón del encuentro del 6 de mayo, podrá presumir a nivel internacional la belleza del arte indígena. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Miles de millones de razones, dice Alex Mora, por las que al Departamento de Impuestos no le interesa cooperar con inmigración. Ellos nomás quieren que le...